Situado en el corazón del Parque Nacional de Sierra Nevada, este hotel boutique ofrece habitaciones con terraza privada y vistas impresionantes. La Almunia del Valle cuenta con una piscina al aire libre. Las elegantes habitaciones ofrecen té, café, agua y zumo gratuitos. El restaurante del hotel sirve platos elaborados con productos frescos de la provincia y los alrededores. La Almunia del Valle se encuentra en Monachí, a solo 8 kilómetros del centro de Granada y de la famosa Alhambra. El aeropuerto está a 18 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.